Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, me da mucho gusto saludarlos. De verte, de tenerte y también de... Pues somos muy orgullosos de ti porque eres una mujer muy trabajadora y que no deja de picar piedra, Marisol. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, gracias a los medios, al público que siempre me apoyan, con Orozco Poso Durango y ahora como solista, ¿verdad? Y sigue el apoyo al 100 y les mando muchos besos y abrazos a todos. Mi querida Marisol, ustedes iniciaron su carrera dentro del regional mexicano desde muy pequeñas, al lado de tu hermana Vicky, a quien también le mandamos un fuerte abrazo. Pero en una época en donde aún el tema de la mujer era un poco más complicado entrar, pero platícanos tú qué tan difícil o fácil, porque también puede ser, fue entrar dentro del regional mexicano. Bueno, fíjate que siempre ha sido muy difícil, antes y después y hasta ahorita, ¿verdad? Y dice la gente, no, pues Marisol ya tiene muchos años dentro del regional mexicano, sigue siendo muy difícil. De hecho, tú prendes la radio y no escuchas a muchas mujeres, más que unas dos o tres, ¿verdad? Y escuchas muchas bandas, muchos solistas, ¿verdad? Y hace falta de que se incorporen más, pero sí sigue siendo muy difícil, sigue siendo muy machista lo regional mexicano y esperemos que eso cambie. Y antes era, yo pienso que era un poquito más antes, pero no sé si porque nos veían como agrupación, no veían tanto que veían dos mujeres arriba, era mi hermana y yo, ¿verdad? En lo duranguense, pero siempre fue muy difícil. Lo bueno es que tenemos el apoyo de nuestros colegas, hombres, ¿verdad? Y también mujeres. Jenny, que era muy buena amiga mía, ¿verdad? Y que éramos muy pocas. Y es lo bonito, ¿verdad? Que las pocas que somos nos apoyamos, y eso es muy importante, que nos sigamos apoyando. Marisol, ¿qué consejo puedes darle a todas las mujeres que quieren, como tú, en su momento ser artistas, pero del regional mexicano, ¿qué consejo le podrías dar? Yo creo que es muy importante ser insistente, perseverancia, ¿verdad? Echarle muchas ganas. En primer lugar, es muy importante, bueno, para mí, estar preparado, ¿verdad? Si puedes incorporar un instrumento, tomar unas clases de canto, o de... Bueno, no quiero hablar de mí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo necesito de entrevistas, porque como me hace falta mi media toronja, ¿verdad? Si yo estoy muy acostumbrada que Vicky y yo estuviéramos, ¿verdad? Creo que voy a tomar unas clases para eso, pero es muy importante estar preparado, estudiar, para poder darle más al público y tú sentirte a gusto con lo que estás haciendo. Así es, mi querida güera. Oye, una preguntita más para ti, ¿qué es lo que más disfrutas de ser mujer? Independientemente de la música, del regional, ¿qué es lo que más disfruta, Marisol, de ser una mujer? Me encanta ser mamá, me encanta ser esposa, soy abuela, de hecho, aquí tengo a mi nieta que está jugando, nomás la estoy viendo, como ya nomás le hago los ojos así. Y a mí me fascina estar en mi casa, cocinar. Me encanta ser mujer, yo creo que es muy bonito, me encanta ser femenina, ser sexy, yo creo que es increíble ser mamá, es lo que más me encanta ser.